La realidad es que nuestro trigo hoy, como lo consumimos, la forma en que la molienta tiene 30 veces más de concentración del antinutriente, de algo que se llama inhibidor de amilasa y tripsina. Hay un trabajo muy interesante en 2020 donde expusieron la mucosa duodenal previo, le hicieron biopsia y posterior a la exposición de gluten de estos ATI o inhibidores de amilasa y tripsina y otro tipo de alimentos y aumentaba los espacios intercelulares, sobre todo aquellos pacientes no salíacos, los ATI, que parecen ser estos ATI responsables de muchos síntomas, sobre todo aquellos pacientes que consumen harina, y no quiero hablar de gluten, quiero hablar de harina, consumen harina y se sienten mal, pero no se sienten mal solo desde el punto de vista digestivo, se sienten mal de manera generalizada, se cansan, les duele el cuerpo, les cuesta pensar, cefaleas, manifestaciones a nivel de la piel, entonces, y ahí es importante y lo que insisto siempre, por no de las cuestiones que estoy en red social, está bien que la gente quiera modificar sus hábitos y mejorarlos, pero previo tienen que saber y descartar algunas enfermedades, ¿por qué? Si es un paciente celíaco y dice, no, yo escuché que el gluten es el veneno y lo tengo que dejar, probablemente la dieta no la haga bien, probablemente la dieta no la haga bien, porque es muy difícil hacer una dieta apta celíaca, es muy difícil, solo el paciente celíaco, pobrecito, lo torturamos en el consultorio, porque te digo, estás incorporando gluten, no doctor, estás incorporando gluten, me lo dice el laboratorio, el paciente que no consume nada, o sea, el gluten está en todas partes, por eso, a mí me gusta diferenciar lo que es el trigo de lo que es el gluten, porque son completamente diferentes, el gluten está en todos lados, no existe ningún producto manufacturado que no tenga una traza de gluten, no hay, no hay, el paciente celíaco, para que te des una idea, tiene permitido hasta 10 partes por millón de gluten al día, con eso no modifica el sistema inmunológico.